Y bien queridos amigos, queremos invitarles a seguir disfrutando de la segunda parte de lo que ya habíamos disfrutado el domingo pasado, lo que aconteció en Tañarandí, ahí al pie del retablo especialmente creado por Coqui Ruiz para la querida Chiquitunga. Estuvimos ahí en Tañarandí, ya saben ustedes que lo disfrutaron el domingo pasado y ahora viene la segunda parte, imperdible, este hermoso barrio de San Ignacio Misiones, disfrútenlo. El Viernes Santo de Tañarandí es algo único y es una historia que empezó hace 27 años en la tierra de los irreductibles o de los herejes, como se lo llamaba y seguramente se sigue llamando a Tañarandí. Y nació precisamente gracias a la genialidad del artista local Coqui Ruiz. Pero nosotros simplemente queremos relatarles a través de las imágenes todo lo que pasó desde la tarde y hasta entrada a la noche del Viernes Santo en Tañarandí. Si ustedes me acompañan con el coro va a ser grandioso. ¡Ave Marina! 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 la fervente preguiera no regala pues no es marito mi amor recuerdo en su dolor desperduta al alma mía ritorneate en bien la dispere si frustra i tuoi piedi il pota e atenta la bella pace que solo tu le puoi donar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie a pleno Maria Grazie a pleno Maria Maria Grazie a pleno Ave Ave Dominus Dominus Ave 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 Amén. Amén. La cooperativa 30 de agosto limitada realizó su asamblea general ordinaria, con total normalidad y con muy buena asistencia de los socios de la cooperativa. Amén. También contatado que es una asamblea bastante tranquila en la cual los socios y socias expusieron lo que realmente trajeron y estamos todos contentos, estamos todos felices porque nuestra cooperativa sigue creciendo con el desarrollo tanto social como económico y por supuesto darle servicio financiero a los socios y socias en su momento que es lo que hemos logrado y tratar de satisfacer a todos. El gerente general de la cooperativa 30 de agosto limitada nos habló de los proyectos de esta cooperativa para el año 2018. Y estamos este 2018 encarando con mucho optimismo, porque tenemos la estabilidad financiera y organizacional necesaria para encarar los desafíos de este año. Como ustedes saben, nuestro ente regulador está imponiéndonos nuevas reglas, nuevas normas, generación de informes nuevos, que tiene su tiempo de elaboración, pero estamos ya cumpliendo con todos los requisitos que comenzaron a regir este 2018. No tenemos problemas de liquidez ni operativos, solamente estamos deseosos de que este sea un año tranquilo en lo político, en lo económico para el país, para que podamos crecer realmente sin otras limitaciones que nuestra propia capacidad. El 29 de abril vamos a estar con las cámaras de Descubriendo el país en la ciudad de Guarambaré, Guarambaré corre. 29 de abril, te esperamos. Y muy pronto, te invitamos a recorrer la hermosa ciudad de Saltos del Guairá, en el departamento de Canil de Yú. También volveremos a Luque, para ver qué hace la administración municipal para el crecimiento de la ciudad, de la artesanía y la música. Volveremos a Huillahú, en el departamento de Concepción, para ver los avances de los proyectos que la municipalidad local sigue ejecutando en beneficio de esta comunidad del norte paraguayo. La organización civil Expo Pioneros del Chaco está organizando la gran Expo Pioneros, que se desarrollará durante los días 19, 20 y 21 de abril del 2018, en el punto donde convergen Loma Plata, Newland y Filadelfia, ciudades prósperas del departamento de Boquerón, para mostrar al país todo el potencial económico del Chaco paraguayo. Y bien queridos amigos, llegamos al final así del programa del día de hoy, y me resta nada más que desearles que sigan pasando una linda tarde, pero no sin antes decirles que volvemos en 15 días, y también queremos recomendarles que el próximo 22 de abril vaya al sufragio, vaya a elegir, vaya a votar, y vote bien, elija bien, ¿quiénes son los que estamos ahí en esa carta, en esa cartelina? ¿Quiénes son los que están ahí? Hablamos de todos, hay algunos que están imputados, hay algunos que fueron filmados robándole al Estado, y están ahí en esa lista. Cuídense, cuiden, no elijan mal, elijan bien, por favor. Señor, el mío es esto, lista 6, diputado por Asunción, déjame ser tu voz en el Parlamento. Quiero llevar el patriotismo, la cultura y el trabajo al Parlamento, por el bien de todos nosotros. Bendiciones, que Dios nos dé salud mental, nos dé sabiduría, y podamos realmente elegir a gentes, a personas capaces. Hasta dentro de 15 días, que Dios nos bendiga a todos. Blanca Marín presentó, Descubriendo el País.